Cuidado, es una araña. Vamos, andando. ¿No le gusta hacer figuras en el baile? Claro, sí. Lo que pasa es que hay mucha gente. ¿Qué pasa, embajador? ¿La araña? ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La araña! ¡La maté! ¡La maté! Así es que no había sitio. Tienes que un sentido de ritmo fabuloso. Por ti no pasan los años, Marco Antonio. ¿Qué tal, resistencia? ¿Qué les parece si ahora nos vamos a recorrer todos los nightclubs de Lima? Lo siento, doctor, pero ya debe usted retirarse. Lo hemos estado buscando por todo el hotel. Pero sí, yo solo estaba. Lamento tener que contar sus momentos de sano esparcimiento. Pero siempre se ha Future, pero no lo está. Ahora sí, yo solo estaba. Pero siempre se hubiera.